Que bonitos ojos tienes, debajo de esas tocejas, debajo de esas tocejas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parto al día, Maraguay, ni a sal rosa, que es mi, que es mi, de ayer si será, que reclam de ayer si será, que guantando un día ruza. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te pregunto riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. A cambio de mi pobreza, malaguejo, mi azar de rosa, malaguejo. De hechicera, de hechicera como el calor de una rosa. Como el calor de una rosa. ¡Gracias! ¡Gracias!